Muy buenos días, una excelente mañana en este viernes 27 de diciembre del año 2019. Hoy celebramos a San Juan, apóstol y evangelista. ¿Cómo no pensar en este hombre importante dentro de la vida de Jesús por la misión que el Señor le confió a él? Él es el conocido como el discípulo amado y dentro de su teología o su forma de describir la experiencia de Dios realmente es muy profunda. Capítulo cuarto de San Juan. Pues hoy escuchamos la primera lectura en la que nos habla de la existencia de Cristo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto y le damos testimonio y les anunciamos que la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Es un texto realmente hermosísimo porque corresponde a este tiempo de la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el Salvador. Y Juan es un testigo creíble. Dice, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo han palpado en nuestras manos. Habla realmente de esa filiación, de ese encuentro. Cuántas veces esos saludos, esos abrazos, esa comunicación de vida. Y es verdad, hermanos, es verdad. Jesús de Nazaret no es una fábula, no es un cuento bonito. No, no, no. Es verdad. Y la palabra ha sido escrita para que tú y yo volvamos a entender esto. Porque la palabra de la vida se hizo visible y por eso nació en un pesebre para nuestra salud y remedio. Y les damos testimonio, dice San Juan. Y les anunciamos esta vida eterna. Porque nosotros estamos llamados también a ser herederos de esta fe. Y para eso pues tenemos que creerle. La Biblia es uno de los lugares realmente privilegiados y hermosos donde podemos encontrar la experiencia del amor de Dios. Lo anunciamos, ¿para qué? Para que estén unidos con nosotros, dice. O sea que tú y yo estamos llamados a conocer a Jesús y unirnos a la iglesia primitiva. Por eso la iglesia es apostólica, es decir, tiene cimiento en los apóstoles. Los protestantes no tienen esto. Ellos no tienen la base apostólica. Muchas iglesias llevan 10 años, 15 años, 20 años. Es increíble como el ser humano inventa. Y hay gente para todo, ¿no? Que les camina y les dice, sí, sí, yo creo. Porque como ora. De hecho hay gente que se enreda en eso. Porque dice, no padre, pero es que es el mismo Dios. Un momentico. Es que la misma palabra de Dios. Un momentico. Póngale cuidado, párele bolas. Porque el hecho de que hablen de Dios no quiere decir que sea en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene un cimiento y es el cimiento de los apóstoles. Apóstol San Juan hoy escuchamos claramente que nos da testimonio. No basta con tener la Biblia. Hay que tener toda una historia que hace parte de esta tradición maravillosa que tenemos en la iglesia. Así que mis hermanos, eso que hemos visto lo anunciamos para que estén unidos a nosotros. Y esta unión, bueno, dice, la escribimos para que nuestra alegría sea completa. Mis hermanos, vamos a seguir viviendo la alegría de la fe. A caminar en esta iglesia que tiene como simiente a Cristo. Y dejemos que sea el Señor nuestro salvador. Les bendiga Dios Todopoderoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido viernes para todos. Amén.